Invitamos a hacer uso de la palabra a la Ministra de Turismo y Deporte, señora Lilian Ketitian. Bueno, buen mediodía para todos. Señor Jorge Abuchalja, en su nombre saludo y agradezco profundamente esta invitación. Señor Vicepresidente de la República, muchas gracias por acompañarnos. Su presencia nos reconforta, se lo agradecemos mucho. Bueno, saludamos, sabemos que hay embajadores, sabemos que hay gente del mundo del deporte, sabemos que está la Cámara Uruguaya de Turismo. Saludo especialmente a mis compañeros de equipo de gobierno, especialmente. Saludo especialmente a Héctor Lescano y al doctor Villar. Realmente es muy bueno para el Uruguay. Nosotros hemos mantenido con el doctor Villar una reunión y una relación extraordinaria desde que asumimos el gobierno. Yo creo que eso habla bien de él y habla bien de poner en práctica esas políticas de Estado tan necesarias en el Uruguay. Por lo tanto, su presencia realmente la agradecemos enormemente. Y ni que hablar, ni que hablar, que agradecemos muchísimo el interés del mundo del deporte. Del deporte, sin duda, de la gran pasión que es el fútbol, pero del deporte que va más allá del fútbol también. Y es mucho, mucho de ese deporte el que está en nuestras manos como parte del diseño de las políticas públicas. Y el título, una herramienta, estas dos herramientas para el desarrollo del Uruguay no es casual, porque realmente la actividad turística, los servicios en general, pero el turismo en particular, se ha ido transformando en estos últimos años en motor del desarrollo económico, no sólo por el ingreso de divisas, por la generación de empleo, sino por todo lo demás que el turismo le ha aportado al Uruguay y a su crecimiento y a la inversión. Y el deporte, sin duda, en su mirada inclusiva, que tiene mucho que ver también hacia dónde, a los valores, y hacia dónde camina el Uruguay y su desarrollo. Por lo tanto, cuando la Asociación de Dirigentes de Marketing nos hizo este planteo, no dudamos ni un minuto. Entonces, vamos a tratar de ser lo más sintéticos posibles, pero son dos temas de una envergadura impresionante y que requieren un detalle específico de muchas de las cosas que estamos haciendo y que a mí me parece que esta es una oportunidad para compartirla con ustedes. Nosotros tenemos en primer lugar en el área del deporte, y voy a empezar por ahí, por el deporte, y quiero también ahora hacer un paréntesis, porque me olvidé de nombrarlo, pero lo quiero nombrar especialmente. Saludo y agradezco enormemente la presencia del maestro Tavares. Pero nosotros tenemos, mucho más allá del deporte profesional, una responsabilidad como gobierno, como Estado, como Ministerio y como Dirección Nacional de Deportes, del deporte comunitario, de la atención a más de 114 plazas de deporte en todo el país, al mejoramiento de esa infraestructura, a un apoyo creciente que venimos teniendo al fútbol infantil a través de la ONFI, y es bueno saber que más de 60.000 niños juegan al fútbol infantil en este país, que mueve cada fin de semana a más de 300.000 personas en el Uruguay, es realmente conmovedor verlo a lo largo y ancho de todo el país, porque hemos podido implementar un programa desde el periodo anterior de gobierno, que nosotros denominamos Bola al Futuro, que preside el doctor Arzuaga, desde mi punto de vista un maestro de dirigentes de fútbol, que realmente está atendiendo en el día de hoy a más de 3.600 jóvenes de las divisiones formativas, con una inversión haciendo un trabajo integral con psicólogos, con médicos, con asistentes sociales a su familia, con ropa deportiva, con materiales de deporte, muchas veces no conocido, muchas veces muy escondido, pero creemos profundamente que es ahí donde tenemos que actuar profundamente en esas divisiones formativas y en esos 3.600 jóvenes, porque hemos tenido y seguimos teniendo un programa que es Knockout a las drogas, para también poder atender uno de los problemas fuertes que tiene hoy nuestra sociedad y ha tenido éxitos muy importantes, y porque venimos trabajando realmente muy bien con otras instituciones del Estado en esto que llamamos cómo ayudamos a la convivencia en la sociedad uruguaya. ¿Qué hemos hecho en estos últimos años vinculado al deporte federativo, al deporte de competencia? Yo creo que hemos consolidado el apoyo a todas las federaciones deportivas, hemos instalado la Fundación Deporte Uruguay, quiero que sepan que es una institución nueva, que no inventamos nosotros, que fue creada en su momento por el ex ministro de deportes, el actual diputado Trovo, y que en su momento el ex ministro Lescano, pero todo el equipo del ministerio, consideró que era una buena idea, trabajar juntos con el Comité Olímpico y potenciarnos. Y eso es lo que hoy está funcionando, la Fundación Deporte Uruguay como una enorme herramienta de coordinación entre el gobierno y el Comité Olímpico. Y en ese trabajo con las federaciones, nosotros hemos tenido en el año pasado más de 2 millones y medio de dólares de transferencias a las federaciones deportivas, todas ellas, más allá de los ciclos olímpicos. Hemos aumentado sin duda muchísimo el presupuesto de los ciclos olímpicos, todavía no tenemos todo lo necesario, pero realmente ha habido un apoyo muy grande. Y hemos, para mí, algo que va a cambiar en el futuro, nuestra presencia en estos últimos tiempos, hemos concretado la contratación de un equipo, del primer equipo técnico para atención de deportistas y federaciones, que preside el profesor Gadea, que creo que anda por aquí también, que para nosotros va a ser un antes y un después. Un deportólogo, un analizador de procesos, una psicóloga deportiva, que va a empezar a trabajar, que ya está trabajando con las federaciones, mirando cómo nosotros podemos prepararnos mejor para esas olimpiadas que tenemos aquí nomás en el 2016. Estamos en estas horas también trabajando con el Club Neptuno a ver si podemos hacernos cargo de una parte de esa infraestructura fantástica deportiva para poder tener por primera vez en la historia un centro de entrenamiento que nos permita darle un servicio a las federaciones que no tenemos hasta ahora, que lo hemos dicho más de una vez, nos duele el alma muchas veces ver la falta de lugares de entrenamiento de muchas de esas federaciones. Estamos trabajando junto con el Comité Olímpico a ver si logramos un centro de entrenamiento y hemos, en este último tiempo, en donde ha habido cambios muy vertiginosos, hemos pasado las competencias en materia de dopaje para ponernos y alinearnos a lo que la Organización Internacional, la Guada de Dopaje en el Mundo, nos estaba pidiendo para que el Uruguay estuviera alineado con esas grandes líneas de trabajo de la Organización Internacional. En estas horas se está realizando un simposio con más de 21 países organizados acá en el Uruguay, justamente intercambiando sobre los temas del dopaje. Y sin duda, en el día de ayer, ustedes han visto, hemos logrado en eso de mirar el Estado, de mirarnos a nosotros mismos, de abrir las puertas, un acuerdo con el Ministerio de Defensa que permite la utilización de una fantástica infraestructura deportiva que el Ministerio de Defensa tiene en su poder para que pueda ser usada ampliamente por la sociedad toda y especialmente por las federaciones. Hemos trabajado mucho con el sistema educativo, tenemos una muy buena coordinación hoy con el sistema educativo y ahí trabajamos en varios proyectos. Tenemos los Juegos Deportivos Estudiantiles, que todos conocen como Pinto Deporte, que convoca a más de 130.000 jóvenes a lo largo y ancho de todo el país de secundaria y de UTU. Es realmente una experiencia fantástica. Tenemos los Juegos Nacionales de la Juventud, que realmente a nosotros el año pasado realizamos los primeros Juegos Nacionales, ahí son 2.000 chiquilines de todo el país en 16 disciplinas que vinieron a Montevideo y pudieron competir de una manera extraordinaria. Y realmente tenemos también los Juegos Sudamericanos Escolares, que son un poco la síntesis del trabajo, no solo de UTU y de secundaria pública, sino ahí también la enseñanza privada. Hemos trabajado a nivel legislativo en los temas de deporte de una manera muy fuerte. En el periodo pasado la ley de obligatoriedad de la educación física en todas las escuelas, nosotros estamos convencidos que fue un paso fantástico en la equidad del acceso de la educación física a todos los niños del país. Se realizó, se redactó y se aprobó la ley de prevención de la violencia en el deporte. Bien decía el presidente de ADM, es un tema del que nos preocupa y del que nos estamos ocupando. Se logró con un trabajo fantástico del Ministerio de Economía y Finanzas, la ley de promoción del deporte, realmente para nosotros fue bueno tener un Ministro de Economía que comprendiera el valor del deporte, como es el que comenta Fernando Lorenzo. Y realmente hoy queremos darle fuerza a esta ley de promoción del deporte, que incorpora en esa ley exenciones tributarias muy importantes, y que incorpora la figura del mecenas, del patrocinador, y en donde están incorporados sin duda el fútbol, está incorporado el básquetbol, todos los clubes de fútbol, el básquetbol, la Fundación Deporte Uruguay, el fútbol infantil, el fútbol del interior, las federaciones, que realmente nos va a permitir, nosotros estamos convencidos, acabamos de terminar la reglamentación, que va a ser una herramienta importantísima en el aporte del sector privado a el desarrollo de los diversos deportes. Se trabajó fuertemente en esa ley de traslado de competencias en materia de dopaje, está en el Parlamento el proyecto de ley de transferencias, y estamos trabajando fuertemente en el estudio de una nueva ley de deportes, que es un compromiso para nosotros poder incorporar en el Parlamento antes de que termine este periodo de gobierno. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Porque muchas veces nos cuesta transmitir el trabajo en obras destacadas que se han realizado desde el 2005. Tenemos hoy en obras varias plazas del siglo XXI, hemos hecho nuevos gimnasios, hemos cerrado piscinas, hemos trabajado en puntos urbanos para la actividad física, estamos en este momento trabajando en la pista de atletismo, estamos haciendo una inversión muy importante en nuevas plazas de deporte, en el recapado de todas las canchas exteriores, hemos ampliado pabellones, hemos ampliado vestuarios, ustedes van a ver ahí algunas de las obras culminadas que tenemos de cerramiento de piscinas y de espacios deportivos en todo el país. Y realmente esas plazas del siglo XXI, que hoy está a punto de culminar en el cerro, la primera plaza del siglo XXI, está enmarcada dentro de ese plan de convivencia que realmente para nosotros tiene mucho que ver con la recuperación de los espacios públicos. Y ni que hablar, está empezando la obra en la plaza 7, allí abajo del viaducto, y hemos, en Montevideo, recuperado la plaza 4, la 12, la 6, hemos cerrado 16 piletas de natación en todos los rincones del país, en Paisandú, en Rivera, en Bella Unión, en Montevideo, en Durazno, en Libertad, en Soriano, en Maldonado, en 33, en Freyventos, y en Canelones, y acá se unen realmente los intereses de algunos de nuestros mejores deportistas, vamos a cerrar 3 piletas, una en acuerdo con Diego Lugano, que quiere devolverle a su ciudad algo de lo que le dio su club y su ciudad. Y no descartamos seguir trabajando en el centro de alto rendimiento. Nosotros estamos convencidos, volvimos convencidos de las Olimpiadas de Londres, que el Uruguay necesita un centro de alto rendimiento como tienen todos los países del mundo. Bueno, hoy tenemos algunas nuevas noticias que seguramente nos van a permitir ampliar esa infraestructura deportiva que, bueno, ojalá nos permita dar la respuesta necesaria. A partir de mayo de este año vamos a instalar esas estaciones de gimnasia autónoma que han sido tan exitosas en todos lados en cada alcaldía del país, en las 89 alcaldías del país, a razón de unas 10 localidades por mes. Y vamos a comenzar, como ya les dije, las obras en la pista de atletismo. Estamos pensando en nuevas plazas, en Punta Rieles, en Barrios Blancos, y a pedido de los compañeros que están trabajando en los temas de convivencia, acabamos de incorporar nueva plaza de deportes en Marconi y una nueva plaza de deporte en la zona de Tres Ombrues. 71 plazas de deportes han sido, han tenido inversión en infraestructura muy fuerte, tanto en pabellones como en el recapado de sus canchas. Pero lo más importante de este año ha sido la concreción de ese plan nacional integrado de deporte, que realmente es una mirada de largo plazo que nos permite trabajar sobre el fortalecimiento institucional de las organizaciones vinculadas al deporte, que nos permite ya poner en práctica un plan piloto que se está desarrollando en La Paz, en Canelones, que nos va a permitir, y ya se está trabajando en el relevamiento de toda la infraestructura deportiva que tiene el Uruguay, y realmente tenemos muchas esperanzas de que sea esa herramienta necesaria para poder no hacer que en la plaza de deporte se practique deporte, sino que toda la sociedad tenga claro el valor del deporte. Y en este tema quiero decirles que tenemos sueños, y tenemos sueños como sociedad y también sueños compartidos con la Asociación Uruguaya de Fútbol, y ahí está en el horizonte ese Mundial 2030. Ese Mundial 2030 que está previsto organizar con la República Argentina, que tenemos previsto la próxima semana ser la primera reunión importante de las autoridades del fútbol argentino y uruguayo, y de los ministerios de turismo de Argentina y de Uruguay, y de los directores de deportes de Argentina y Uruguay, que creo que realmente es un sueño querido por todos los uruguayos y que nos va a permitir, bueno, esa autoestima que el fútbol genera en todos nosotros. Aquí me detengo porque tendríamos que empezar a hablar de turismo, pero también quiero no mirar para el costado en algo que decía el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Les puedo asegurar que junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol, junto con todos los clubes, junto con el Ministerio del Interior, nuestro Ministerio de Turismo y Deporte, que está representado por el subsecretario Antonio Carámbula, está trabajando incansablemente para buscar soluciones a algo que nos preocupa. Que nos preocupa porque realmente es una pasión de los uruguayos y la violencia nunca es buena compañía de las pasiones de los uruguayos, y mucho menos en el deporte. Entonces les puedo asegurar que ahí hay un trabajo serio, que será de largo plazo, pero al que estamos abocados con mucha fuerza y en el que sin duda las nuevas realidades nos tendrán que obligar a nuevas soluciones para poderle dar respuesta. vinculado al turismo, vinculado al turismo, yo creo que en el periodo anterior lo más importante que quedó delegado como trabajo a esta nueva administración fue el Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible 2020. Es decir, es una mirada estratégica que nos permite trabajar en 5 grandes líneas. En el modelo turístico sostenible, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, como cultural. En la innovación y la calidad como una cosa imprescindible para impulsar la competitividad, innovación y calidad. Y ahí venimos haciendo cosas muy interesantes con la Agencia de la Innovación y ayer presentamos con el Instituto Nacional de Calidad el Premio de Calidad Turística que nos va a permitir realmente darle un impulso. Por el incremento de las capacidades de empleo, de la calidad del empleo y el compromiso de todos los actores del sistema turístico. Porque hay una línea importantísima en el marketing y en la promoción para fidelizar una demanda que cada vez es más exigente. Y porque además tenemos una línea que para nosotros es muy importante que es el turismo como herramienta para la integración social, territorial y política que nosotros sintetizamos en nuestro programa de turismo social. El turismo individualmente es la principal actividad económica del Uruguay. Por supuesto que el sector agroexportador la encabeza, pero si miramos individualmente, el turismo es de las actividades más importantes, hemos llegado a valores históricos, efectivamente los 3 millones de visitantes que recibimos en el 2011, los más de 2.000 millones de dólares de ingresos por divisa que significan hoy esta actividad, 7% del Producto Bruto Interno y 8% de la mano de obra activa, directa e indirecta, solo estas cifras hablan por sí solo de la importancia de esta actividad y por suerte de la enorme comprensión que el equipo de gobierno tiene de esta actividad, que genera más de 50.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 puestos de trabajo indirectos. Ustedes tienen ahí, en esa placa, los visitantes ingresados al Uruguay. Esto que quiere mostrar el franco crecimiento que tenemos desde el 2005. Partimos de 1.900.000 turistas a 2.800.000. Tenemos hoy en este país, en estos años, un millón de visitantes más de lo que tuvimos como media en la década anterior. Y también en el ingreso de divisas todavía es más pronunciado. Las hemos multiplicado por 4. Pasamos de 500 millones de dólares de ingreso a 2.036 millones de dólares en el año 2012. Estas cifras creo que hablan por sí solas de la importancia superlativa que tiene como actividad económica. Ni que hablar de la temporada de cruceros. Ustedes también están viendo ahí que en la temporada 2004-2005 llegaban 75 buques a este país, cruceros, y cuando termine este año la temporada, que está terminando ya, van a haber llegado 240 cruceros entre Montevideo y Punta del Este, con todo lo que eso genera de trabajo y de generación de empleo. Y en esa línea de integración que nosotros, en nuestro programa de gobierno estaba fuertemente planteada, el turismo social, es un trabajo en conjunto con otros organismos públicos y con el sector privado, especialmente con el BPS con el que hemos hecho extraordinarias experiencias, un BPS que tenía su tradición y su historia en el trabajo con jubilados y que hemos incorporado hoy a trabajadores, adultos mayores, no solo jubilados, adultos mayores y también jubilados, y una experiencia que ha sido fantástica, que el año pasado nos permitió que más de 520 chiquilinas que cumplían 15 años, que no podían tener su fiesta, pudieran hacer a partir del turismo social realmente una experiencia única. Realmente es uno de los programas que a nosotros nos entusiasma por lo que significan, primero de atender a todo el país, y segundo de premiar a los buenos estudiantes, y tercero de difundir el turismo interno que para nosotros es tan importante. ¿Qué escenario teníamos en el 2012? Teníamos una crisis financiera internacional que se mantenía y en muchos casos se profundizaba. Una desaceleración de la economía regional, no tengo que explicarlo aquí con este público. Las medidas, sin duda, que el gobierno argentino dentro de sus potestades tomó de limitación y de desestímulo a salir del país de sus habitantes. Y un tema que venía pronunciándose, pero que se hizo el año pasado realmente se expresó en cifras muy dramáticas, que era los uruguayos residentes en el exterior, que eran un número importante de los visitantes que recibe el Uruguay, producto de que los mercados emisores son justamente los países que hoy están en crisis, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, hubo una reducción de la visita de sus compatriotas muy fuerte. Ahí tenemos que también contemplar los cambios internacionales que esta actividad turística está teniendo y hay que analizarlos. Hoy es un consumidor mucho más exigente, hoy está la tendencia a definir sus vacaciones en el último minuto. Por supuesto que Internet ha crecido enormemente en el tema de contrataciones. La necesidad que los turistas tienen hoy de tener certidumbre sobre el gasto total que van a tener en sus vacaciones. Mucha más información previaje. Todos, todos, todos los turistas se informan mucho más que los que se informaban no hace 10 años, hace 2 años. Ha cambiado sustancialmente. La personalización que los turistas cada vez más quieren de su atención y fundamentalmente hay cambios en mercados que son muy especiales, como es Asia y en particular China, que va a ser el principal mercado emisor y receptor de turismo del mundo en donde nosotros venimos trabajando. Sin duda tenemos que acompañarlo de la conectividad aérea necesaria, pero son mercados especiales que requieren un trabajo de las políticas públicas muy especiales. ¿Qué pasó en el 2012 con la Argentina, con este escenario que teníamos y con las medidas que el gobierno implementó a partir del acuerdo con el Ministerio de Economía y por supuesto que con el impulso del Presidente de la República, ustedes ya las conocen, los beneficios fiscales que fueron una herramienta para poder estimular a los turistas que pudieran estar desestimulados. Ahí nosotros hicimos un estudio de mercado previo al verano que nos dio insumos muy importantes. Implementamos las medidas de devolución de impuestos y de tratamiento especial que también tienen que ver con la extensión del TACFRI, que es una enorme y excelente incorporación que hemos tenido como oferta turística en el Uruguay. Y lo hicimos junto al sector privado. Y creo de verdad que lo hicimos bien. Lo hicimos bien porque como ustedes habrán visto en esa placa que tienen ahí, de cualquier manera, el 2012 cerró con 1.763.000 argentinos que llegaron al Uruguay. Son el 62% de todo el turismo. Hemos perdido, somos menos dependientes porque hace 5 años era el 85% del turismo que llegaba el argentino. Pero como ustedes verán, y vuelvo a decirlo, sigue siendo un turismo muy importante. Y el 38% es del resto de la región y del mundo. Ustedes van a ver ahí que tenemos cerca de 400.000 brasileros que llegaron en el 2012. Este es un crecimiento importante porque nosotros partimos en el 2005 de 150.000 brasileros que visitaban Uruguay y hoy estamos en 400.000. y a pesar de cierta baja que se dio en este enero y febrero, siguen siendo muy importantes. Como el crecimiento que hemos tenido en europeos, en el resto de América donde vamos a seguir trabajando fuertemente en mercados emisores importantes como son Colombia, Perú y México. ¿Qué pasó finalmente si pasamos raya en esta última temporada de verano? Si nosotros miramos diciembre, enero y febrero, llegaron al Uruguay 1.029.000 visitantes. Más de un millón de visitantes en cualquier país del mundo es una cifra muy importante. Pero realmente en un país de 3.250.000 habitantes es realmente para sentirse estimulado más allá de las dificultades coyunturales. E ingresaron en esos 3 meses 850 millones de dólares. ¿Es un poco menos que el año pasado? Sí. Es 6% menos de llegada de visitantes y es 12% menos de ingreso de divisas. De cualquier manera, si nosotros comparamos con el 2010, estamos en un franco crecimiento. Y esto no es para minimizar las dificultades que efectivamente se expresaron en la preparación de esta temporada última. Y ahí, el año pasado, ¿por qué les pongo las cifras del 2012? Porque tuvimos que lidiar con algunas dificultades vinculadas a la colectividad que realmente quiero transmitir que fueron superadas mucho más rápidamente de lo que nosotros pensábamos. En el 2010 a los aeropuertos de Carrasco y de Punta del Este habían llegado 844.000 pasajeros. En el 2011, 924.000. Y en el 2012, a pesar de todas las dificultades que vivimos, llegaron casi 900.000 pasajeros. Y junto con eso, tenemos hoy, por suerte, y a partir de la, como ustedes me habrán escuchado decir, la muy mala noticia de Iberia, una empresa que está despidiendo a más de 40.000 trabajadores y que realmente fue una muy mala noticia en la conectividad transatlántica del Uruguay, por suerte pudimos rápidamente recuperar eso. Y el 17 de abril va a llegar el primer vuelo de Air France a Uruguay. Y el 3 de junio llega la empresa Air Europa, que en Latinoamérica está ocupando buena parte de los vuelos que tenía Iberia. Creo que el movimiento en Carrasco, de visitantes punto a punto, por supuesto que huelga decir que en los pasajeros en tránsito, sin duda hemos tenido una baja. Pero en el punto a punto venimos recuperando muy bien y recuperamos la conectividad transatlántica. El Ministerio, además, desde el 2005, recibió el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Por primera vez en la historia, el sector turístico recibía un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que el primero se llamó para mejorar la competitividad de los destinos turísticos y que nos permitió hacer obras de infraestructura muy importantes. Las Puertas del Polonio, el ordenamiento de un destino turístico extraordinario, pero que efectivamente tenía un desorden en su ingreso. La recuperación del Ventorrillo de la Buena Vista, patrimonio arquitectónico, del arquitecto Vilamajó, que estaba en un estado lamentable, y que no les puedo decir lo que ha significado la recuperación de Villa Serrana. Eso ha permitido que sigan habiendo inversiones, sobra, generación de trabajo. El Centro de Interpretación y de Recibimiento a los Turistas en Colonia, que a los que no le conocen los recomiendo que lo conozcan porque es realmente un centro extraordinario. Recuperamos con ese préstamo las piletas públicas de las termas del Arapey, hicimos un spa en Almirón, y estamos ahora en este segundo préstamo, producto del buen comportamiento que tuvo el primero, hemos recibido un segundo préstamo en el que estamos trabajando fundamentalmente en la diversificación de la oferta, en esa revolución de la oferta en la que nosotros venimos hablando hace un tiempo y que nos va a permitir trabajar en estaciones náuticas, en Nuevo Berlín, en San Javier, en circuitos de pesca en Belén, hacer canotaje en el Quehuay, hacer un trabajo con los vecinos muy organizados en la meseta de Artigas, estamos trabajando fuertemente por el cruce entre Salto y Concordia, estamos trabajando fuertemente para poder construir centros de visitantes en Ribera y en Artigas. Y realmente les puedo asegurar que el desarrollo local que genera el turismo en estas pequeñas poblaciones es realmente muy importante. Pero lo más importante de este segundo trabajo con el BID es que empezamos por primera vez en la historia a descentralizar el trabajo de un Ministerio de Turismo muy centralizado. Y entonces por primera vez en la historia tenemos personas en el territorio en tres regiones del país. En Ribera, que está atendiendo los departamentos de Artiga y de Ribera, también cubriendo Bella Unión y por supuesto el Valle del Lunarejo en Ribera. Otra persona en la sede de Salto, que atiende Salto y Paisandú, con todo lo que ustedes me han escuchado, la meseta de Artigas, Chapicuy, Quehuay, Guichón y por supuesto Belén y Constitución. Y otra sede que atiende Río Negro y Soriano, y ahí ese trabajo fuerte con Nuevo Berlín, con San Javier y con Villa Soriano. ¿Por qué le damos mucha importancia a esto? Porque es un tema que el trabajo descentralizado en el territorio es absolutamente hoy imprescindible desde la mirada turística. Ya hay particularidades de cada uno de estos lugares que solo podremos trabajar juntos, si el sector privado y el público, el nacional y el departamental coordinan y elaboran. Ustedes van a ver ahí una placa de las inversiones turísticas. ¿Por qué ponemos esto? Porque el título era motor del desarrollo y realmente yo creo que esta placa es muy contundente. Como todo el mundo sabe, el Uruguay tiene una ley de inversiones y dentro de esa ley de inversiones hay un capítulo de inversiones turísticas. En el año 2011 se aprobaron 48 proyectos de inversión turística por más de 136 millones de dólares. En el 2012 se aprobaron 68 proyectos con más de 338 millones de dólares. Y en este 2013, que realmente tiene condiciones diferentes a las que tenía el 10, el 11 y el 12, hay en carpeta y se están estudiando 51 proyectos de inversión turística que los tiene estudio la Comab. Pero junto con este volumen de inversión turística, realmente es el 17% de la inversión en el Uruguay la que tiene que ver con inversiones turísticas. Pero lo que más nos alegra es que hubo inversiones en 10 departamentos del país. Es decir, dejó de estar concentrada en la franja este, aunque de cualquier manera, Intendente de Los Santos, la zona este se ha llevado casi el 75% de esa inversión, pero empezamos a romper eso. Empezamos a romper y en 10 departamentos del interior ha habido inversión turística fuerte, interesante y que ha provocado un desarrollo de una generación de empleo sumamente importante. Y algo de lo que a veces no hablamos cuando hablamos de turismo, pero hay más de 5.000 millones de dólares en inversión inmobiliaria en zonas turísticas. Y eso también realmente es parte de ese desarrollo turístico de segunda residencia. Por lo tanto, si crecen los turistas, tienen que crecer los servicios, y ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el aeropuerto de Carrasco ha sido un aporte muy importante. Ustedes van a ver seguramente ahora algunas fotos de lo que yo les venía hablando, la infraestructura nueva turística en el Polonio, en Villa Serrana, en Almirón, en Colonia, el puerto de Villa Soriano que en pocos días vamos a estar inaugurando junto con Hidrografía. Por lo tanto, la inversión, especialmente hotelera, es de más de 3.000 plazas hoteleras nuevas que va a haber hasta el 2013, y ahí tenemos buena parte de la nueva hotelería, el Intercity, el Splendor, el Regency. Sin duda, todo lo que tiene que ver con el Hotel Carrasco y la cadena Sofitel ha sido una noticia fantástica para Uruguay, para Montevideo y para Uruguay, nos posiciona en el mundo y el resto de las cadenas que ya anunciaron que van a llegar al Uruguay, que ya están en obra, Hyatt y Hilton. Son todas buenas noticias en el sentido de que siguen mirando al Uruguay como un lugar para la inversión turística. Finalmente, todo esto lo hemos podido hacer porque hay un trabajo muy fuerte de la marca país, en la que muchos han tenido que ver. Ese Uruguay natural que todos queremos, que no nació con nosotros, que nosotros decidimos mantener porque realmente le veíamos fortalezas, que estamos convencidos que sigue teniendo, y que quiere decir ni más ni menos que calidad de vida, esa es una línea realmente para nosotros importante poder transmitir eso. Y en realidad, el Uruguay natural es realmente, como dice ahí, un diferencial muy grande de la competitividad, no sólo para venir como turista al Uruguay, para invertir y para vivir. Y todo esto lo hemos podido hacer por un extraordinario trabajo junto al sector privado y porque también el ex ministro Lescano y yo hemos estado acompañados de un equipo político y técnico de Primer Nabel, tanto en la Dirección Nacional de Deportes, en la Dirección Nacional de Turismo y en el resto de los compañeros que nos acompañan. Y como creo profundo, yo estoy hablando hoy aquí, soy la ministra, pero quiero decir que esto es producto, y lo creo para muchas áreas de la vida del país, de buenos equipos, de grandes equipos, y la verdad que es un enorme orgullo decir que nosotros, por suerte, lo tenemos. Una vez más, les agradezco muchísimo que hayan venido a escucharnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!